Estamos reunidos hoy para conmemorar el Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, un evento instituido en el 2019 por el gobierno francés para honrar la memoria de los fallecidos y reiterar nuestra determinación colectiva a luchar contra la plaga del terrorismo en Francia y en el mundo. En los últimos 10 años, Francia ha pagado un precio terrible al terrorismo islámico, islamista. Una de estas personas se llamaba Sven Alejandro Silva Perugini, un venezolano de 29 años asesinado por terroristas en la sala de concierto Le Bataclan en el año 2015 y que siempre recordaremos. Esta lucha no es solo de Francia. La presencia del cuerpo diplomático europeo e internacional hoy es un poderoso testimonio de ello. Sus naciones han sido duramente afectadas por la plaga del terrorismo, al igual que la nuestra. De hecho, la fecha del 11 de marzo fue escogida porque en ese día del 2004 golpeó el terrorismo a España, dejando a 191 muertos en Madrid. También quiero agradecer de corazón a las venezolanas y a los venezolanos quienes después de cada ataque terrorista nos han demostrado con el mayor de los cariños su apoyo, su solidaridad y su fraternidad. Y quienes a través de Sven Silva también han sufrido en carne propia las consecuencias del terrorismo islamista que acosa a nuestro país, a nuestros países. En un mundo plagado por las crisis, el sufrimiento y la violencia, como nos lo recuerdo tristemente, nos lo recuerda tristemente la actual agresión armada de Rusia en contra de Ucrania, estamos más determinados que nunca a defender la vida y nuestro modelo de civilización fundado en la libertad, la igualdad, la fraternidad y la resolución de los conflictos por vía del diálogo pacífico. Gracias por ver el video.